Es muy sencillo. Ustedes googlean, ¿no? Convención Interamericana de Derechos Humanos y ahí encuentran todos los derechos que tienen. ¿Qué tienen? ¿Quiénes? Todos los peruanos. Porque el derecho es un límite al poder. No es un regalito que nos da el gobierno. El derecho es un límite al poder. ¿De quién? Del Estado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, como personas, como seres humanos, somos superiores al Estado. El Estado lo hemos creado para nuestro servicio. Nosotros no estamos a servicio del Estado. Y entonces, para que el Estado no abuse del poder que le hemos dado, el Estado tiene que reconocer que nuestros derechos como personas son superiores y anteriores al Estado mismo.